Bueno, el movimiento del estilismo no está acelerado. Cuando la velocidad no es constante, hay una aceleración. Es decir, la velocidad varía con el tiempo. Si la velocidad varía con el tiempo, la velocidad menos la velocidad inicial es decir, el incremento de la velocidad, no se significa incremento. La aceleración es el incremento de la velocidad a partir del incremento del estilismo. ¿Vale? Sí. Entonces, de esta fórmula, igual que he despejado antes cuando tenéis cierta consistencia, podemos despejar a velocidad final. Si yo paso hasta aquí multiplicando, quedaría aceleración por tiempo menos tiempo inicial igual a velocidad menos velocidad inicial. Y si paso a la velocidad inicial, sumando me queda velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Ya te digo, como el tiempo inicial suele ser cero, tu puedes poner velocidad inicial más aceleración por punto. Ya está. ¿Vale? Sí. que puedes quedar tranquilo con esa. Con esa fórmula. Ahora bien. Problemático. Un coche pasa de 0 km hora a 72 km hora en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración? ¿Cuál es su aceleración? En la publicidad de los coches, si te fijas, en muchas aparecen de 0 a 100 en 5 segundos, en 8 segundos. Es una medida de cómo aceleran. ¿Por qué lo dan así? Porque la mayoría de la gente no entiende o no tiene estos conceptos claros. Entonces, te lo tienen que dar más fácil. Entonces, pasa de 0 a 100 en 4 segundos. Sí. Eso es que acelera muy rápido. O sea, es la medida de cuánto pasa de 0 a 100. Cuanto menos sea, es que tiene más potencia porque acelera más rápido. que no sepa que quieres acelerar tan rápido. Pero bueno. Ya no sé qué será. Y no sé. A todo más. Entonces, tienes que calcular la aceleración. Yo, tenía un profesor que era muy conocido. Fue muy meticuloso. Me decía siempre, poned la fórmula que vais a usar. Luego poned los valores que sabéis. ¿Sabéis la velocidad final? Sí. Lo ponéis. Con las unidades. ¿Sabéis la velocidad inicial? Sí, lo ponéis. Con las unidades. ¿Sabéis el tiempo final? Sí, lo ponéis. ¿Sabéis el tiempo inicial? Sí, lo ponéis. ¿Sabéis el tiempo final? Tiempo final. Y el segundo. Tiempo inicial, 0 a 100. El tiempo inicial casi siempre va a ser 0. Ya te he encontrado algunas veces que no. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pasar las unidades y te metes en la cena. 0 km por hora es igual. Son 0 metros por segundo. Pero los 62 kilómetros por hora tenemos que cambiar de unidades. ¿Vale? Un kilómetro por mil metros. Y una hora son 36.7. Y esto te da 20 por los coches de preparación. ¿Vale? Vale. Entonces, una vez que ha pasado la unidad, entonces explica la fórmula. La aceleración sería la velocidad final, que es 20, menos la inicial, partido del tiempo final, que es 10, menos la inicial. O sea que la aceleración es 2 metros, partido de segundo final. Eso quiere decir que la velocidad va así. Al principio vale 0. Tiempo, velocidad. Tiempo, velocidad. Cuando pasa un segundo, aumenta la velocidad en 2 metros por segundo. 2. A los 2 segundos, aumenta en 2 otra vez. A los 3 segundos. A los 3 segundos. 6. A los 4 segundos. 8. A los 5 segundos. 10. Va de 2 en 2, hasta que cuando llegamos a 10 segundos, va a 20 metros por segundo. ¿Vale? Que son 72 kilómetros por segundo. Es decir, la aceleración cada segundo, aumenta. Va aumentando. Ahora bien. Hay otra fórmula. ¿Vale? Porque calculamos solo la velocidad. Pero también queremos calcular el espacio. En un momento de decir uniforme solo había una fórmula. Porque solo estaba el espacio, la velocidad y el tiempo. Pero aquí hay 3 variables. El espacio, la velocidad y la aceleración. Entonces, tiene que haber una fórmula para calcular el espacio. Bueno, por la fórmula es esta. Que por ahora, por lo menos si no vas a dar, no vas a saber donde sale. Pero es muy bonita la demostración. De donde sale. La fórmula es esa. Por ahora te la tienes que creer. Yo te digo que como el tiempo inicial fue el desespero, se puede resumir así. ¿Vale? El espacio, el espacio inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un metro de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tú, en este ejercicio, por ejemplo, podrías calcular cuántos metros tiene que recorrer. O cuántos metros recorre en esa aceleración. Paz inicial. Suponemos que es cero. La velocidad inicial es cero. Un medio de la aceleración. Que es 2. Por el tiempo que es día al cuadrado. 2 entre 2. Esto es cero. Esto es cero. Esto es cero. Pero entre 2 es 1. Esto es 100 metros. ¿Vale? Esta cosa es 100 metros. Paso de 0 a 72, que no me recuerdo. Si vas por la carretera alguna vez, verás que hay carrilas de aceleración. ¿Sabes lo que hay, no? No mucho. Va a incorporar la autovía. Entonces la rotonda sale por... Por el polígono, por ejemplo. Y allí un montón de rotondas para incorporarse a la autovía. Entonces hay una... Está la rotonda. Y tú puedes llegar por aquí. Pasaría la autovía que está por debajo. Entonces aquí, esto... Tiene un determinado... Una determinada longitud hasta que llega... Y te incorpora al cárcel de la autovía. ¿Por qué hacen esto tan largo? Para que el coche pueda acelerar y ponerse al nivel de la velocidad que llevamos. Por ejemplo. Entonces tú en ciudad puedes ir a 50. Y tú necesitas de cierto espacio para llegar a 50. Y ellos tendrán que parar más peligrosos. Cuando hay una incorporación sin la rotonda ni de aceleración más peligroso. Porque tú tienes que esperar a que pase. Y entonces, como vas desde cero. Y empiezas desde cero porque estás parada. Tardas más en acelerar. Entonces es peligroso porque te puede venir uno si no lo veis y ya te puede estar. Entonces está la rotonda. Los carriles de aceleración. Para que el coche de tiempo acelera para ponerse al nivel. Y entonces ya te tiras para la izquierda. Sí. Sí. Entonces, resumiendo. Tienes esta fórmula. Tienes esta fórmula. ¿Vale? Que te la tienes que saber. Tienes esta fórmula. Que es despejar la velocidad. Y te pides la velocidad. ¿Vale? Y tienes esta fórmula para el espacio. ¿Vale? ¿Vale? Te lo he resumido y la quita es. ¿Quién me inicia? Porque suele ser ser. ¿Suele ser ser? ¿No lo sé? ¿Vale? Va. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Gracias!